El día de hoy nos encontramos aquí en el Museo de Ciencias En la compañía de la profesora Julia de la Escuela Experimental de Venezuela Tengo el orgullo de decir que estudié allí Bueno, quiero preguntarle, ¿qué tal le ha parecido la actividad? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cómo le ha parecido todo? Me ha parecido bastante interesante De manera que esto es una buena opción para, sobre todo, los niños que estamos formando ahorita Porque hoy por hoy estamos formando alumnos activos Alumnos que de verdad se integren a todas estas actividades Que si bien es cierto, siempre han estado presentes Pero ellos nunca habían sido, nunca habían participado en estas actividades Y hoy de verdad felicito a todo el equipo que ha permitido que esto se dé a través de diferentes instituciones Porque hoy por hoy tenemos que trabajar en equipo Para mí ha sido mucho éxito esta actividad hoy aquí con los niños específicamente Donde bueno, nosotros desde el equipo del ecosocialismo de agua, de la dirección de bosque Y también desde el colectivo ecológico Aquiles Nazoa Y el vivero forestal Santa Rosa Estamos impulsando el mundo de las plantas medicinales Por una planta medicinal de Calendria Tú puedes agarrar esto en macerado Odea 20, 30 días Y automáticamente ya esto, el concentrado que está allí, es antibiótico Por una parte también estamos enseñando a la población al consumo de alimentos sanos Si nosotros vamos al consumo de alimentos sanos Seguimos al consumo de alimentos sanos Vamos a tener vida Porque en los atales momentos tenemos 9000 productos que nos dañan la salud Porque a veces nosotros enfocamos siempre en los principales Como el cigarrillo o todas esas cuestiones Pero aparte de eso, tenemos 9000 9000 nada más colocados en los automercados Que a veces nosotros, bueno, digo nosotros entre comillas, pero yo no lo hago Aquellas personas a veces que se pelean por un azúcar cristalina Eso es un veneno Nosotros tenemos que ir transformando ya ese modelo de consumo Buenas, mi nombre es José Miguel Sánchez Portillo Maestro campesino de la Universidad Campesina de Arjimiro Gardón Nos encontramos hoy con un grupo de niños Aquí en el Museo de Ciencias En una actividad, la cual hemos desarrollado varias instituciones Para la concientización y la siembra del amor Por supuesto, la semilla Enseñarles cómo pintar Y bueno, hemos compartido Porque tenemos que enseñar a los niños nuestro futuro Enseñarles lo que es la agroecología Si aquí esto, ponle 100 personas Que hay hoy aquí Salen por lo menos 10 campesinos Hacemos el trabajo Aunque suene la maraca Deja de ser cascabel Ala, ala, ala Que la soga se revienta Ayayay, se revienta